Buenos días. Dos cuestiones. Una, el tema de las concentraciones, no sé si a raíz de la famosa historia de Pamplona, en los últimos días a nivel de la Liga Profesional y con este tema de la AFE se ha planteado la posibilidad de obligar de alguna forma o ya dictaminar que se adelanten y tú sigues manifestándote que es absurdo estar 24 horas concentrado. No te había podido preguntar sobre ello. ¿Te preocupa que de alguna forma la Liga Profesional imponga esta regla y os obligue a concentraros 24 horas antes o viajar? De este tema ya respondí. La última vez respondí sobre este tema. Lo que es absurdo a mí no me parece absurdo. Es decir, es un calificativo que lo pones tú, Pepe. Es decir, yo no he dicho que las decisiones de la Liga Profesional o la federación sean absurdas. Si lo entienden, lo entienden. Yo dije en mi opinión de concentrarse es absurda de concentrarse. No. La gente se concentra si entiende que se va a concentrar y si se concentra no se concentra. Cada uno gestiona los funcionamientos como desea. Hay gente que entiende mañana y tarde y hay gente que entiende solo a la mañana. Hay gente a las 10 y otra a las 11. Cada uno hace lo que quiera. Entonces, ellos tienen la decisión de hacer, una vez haya tomado la decisión, pues el club como institución o a través mío conoce lo que entendemos que es mejor para el equipo hacerlo. Si nos lo imponen, pues ya decidiremos en la función. Lo hablé el otro día en la última rueda de prensa. No había estado ahí. Ah, no estabas. No estaba. Y no te las escuchas. Pero sí me he escuchado la última de Mourinho, que fue ayer por la tarde, y me llama la atención que hay como una auténtica obsesión en que hay una campaña de ayuda al Barcelona y contra ellos. Me refiero a la reiterada tema de los penaltis, de las manos, de las tarjetas. Lo único que me preocupa es que le escuches a él y no a mí. Eso es lo único que me preocupa. Lo demás no pasa nada. No, ya sabes que no tengo respuesta a esto.